La que reciben en casa, por eso se quedan cojones pa'lante, dejan barro, de cuantos delincuentes pudieron en la mansión, en un quincho ya... Imagínate, perrear con un camello así agarrado por las orovas, boom, boom Hola que tal amigos de YouTube, de nuevo video, Saber Amarista y bienvenidos a un nuevo video que pasó mi pana ¿Cómo están? ¿Súper bien? ¿Estás súper bien? Si loco, empieza a darle bastante like de una, dale bastante like y comenta ahí mano Tremendo video, sin ver video, estás claro Mi gente, vamos a reaccionar un nuevo tema que sacó Saramay, un que se llama Freestyle Sesión 17 Vamos a ver si le respondió a Faraón o simplemente es un tema más de él que quiso subirlo a YouTube Mi gente, recuerda que esto es una video reacción, entonces solo tomo fragmentos del video, no lo pongo completo porque ya saben, me agarra el copyright Si quieres ver el tema original, tema completo, lo puedes buscar en YouTube ahí, Saramay Freestyle Sesión 17 y listo, y te lo ves completico Así que vamos a reaccionar de una vez a este tema, ahí, a ver si le respondió el Faraón Uy, sale ahí el Saramay con un camello Un camello, un camello ahí con un armamento, ¿no? One Shot Billuvish Algo así Saramay, ahí escrito con las letras de árabe ahí Loco, el camellito está ahí protegido ahí, como que no, no, no ha domado mucho el camello, no, porque lo tienen protegido ahí Voy a meter un mordisco, que lo tuve por otro escalón, yo era el maldito por el fondo del salón No, 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 voy a aclarar algo, yo no había escuchado los temas de él, pero aquí le mete, como que es un bueno, es bueno, ¿no? El argentino, pero vestido de, 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 como te digo, de Arabia ahí, con una vaina, un camello ahí Un flowcito diferente, ¿no? Y empezó con el joseo, no hubo que soplar la torta, se cumple Moca que se te va el camello Uy, durísimo, durísimo Fría el chocolate que mamá sirvió en la taza, la mejor edula que reciben en casa Uy, cuantos delincuentes pudieran triunfar como cantante, loco Ahí metemos como, como a Tekashi, Tekashi ahí Triunfó como cantante y tiene como un pasado oscuro que lo metieron hasta preso Ahorita yo creo que está libre, pero loco, sigue como un cantante ahí El trabajante y tantos tenían tanto y después todos los perdieron, güey Ellos y familia no estuvieron, la fortuna se voló y fue cuando Oh, chamo, este, 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 Saramay le mete duro, no había escuchado al pan de sus temas Y en verdad es un duro El loco le mete ahí bastante, voy a tener que rechinar más temas de Saramay a ver que tal Creo que en este tema no le va a responder a Faraón Pero el freestyle está duro, ¿no? El camello, loco, el camello está un poco estresado ahí Como que, ya déjeme, este pana no canta bien, déjeme Auxilio, este pana no canta No estoy diciendo que no cante, no, sí canta Sino que el camello como que no le entiende ahí, no entiende Este pana no habla árabe Ah, durísimo, durísimo El camello ya está pelando los dientes, chamo, ahí quieres romper la cabuta Uy, no sé si los directores no se dieron cuenta de esto De que el camello estaba como un poco ahí desesperado, miren No quiere que lo tengan para ese video, pero Madera se vendieron como roble conmigo que caminan de Modoska con un balazo ahí, Saramay Yo no estoy hablando nada de ti, ¿oíste? Solamente estoy rechonando tu video, Modoska Creo que te diste cuenta que estamos rechonando aquí a tu video hoy Tranquilo, tranquilo Derecho y no se doble, yo soy malo con lo malo y con lo bueno Gente noble, si el no ve todo y después todo vuelve el doble Puede dar vuelta El de arriba, o sea, a la, te estás refiriendo a la La cosa, viste, lo malo Tu cirocopisa, pero no alcanza mi Ya va, ya va, loco No sé si le está tirando, pero El faraón le metió el reggaetón malianteo ahí Después le metió un trap Y ahora él como que le metió un trap rap Y ahora soltó un reggaetón ahí también al ritmo Imagínate perrear con un camello así agarrado con la joroba Lo que veo que él canta así como un poco Tú sabes que venimos y la agarra por allá Y tú vienes por aquí y yo te agarro por acá Canta como un poquito así Canta como cuando empezó Brian Mayer, ¿no? No, el de Mayer también cantaba así Estuve con la nena, la del póster del mecánico Encerrado en la nena Sin ustedes mis fanáticos No me importa que Sin ustedes mis fanáticos, loco Yo creo que ahorita tiene Más haters que fanáticos, ¿no? Ahí con los faraón, ahí Que duro, que duro, mano De pana que le metes duro ahí Ah, durísimo, mano Este loco es duro Este loco le... Tiene bastantes letras Yo creo que no he soltado ni un coro De lo que he visto Todo contraboca y contra el Zara Fórmula de Don Cangrejo Escuchando Está siendo envidia Solo la mujer se trata bien Y hoy al día se lo maltrata Si tenés un pico Que no me quieren Son plagas de niños rata Los niños que no me quieren Son plagas de niños rata Ahí, mano Si le tiró en esta parte Pero no sé si este tema Ya lo tenía escrito Y no le paró la tiradera O si en verdad Ciertas palabras le lanzó ahí Está en Argentina Soy la para Ya nadie se me compara Juguemos a quienes más fijas Soy Tol... Agárrate, agárrate camello Wow, que tema tan fantástico Ay, loco Yo como que le voy a reaccionar más Como ya dije De verdad Me investiga más videos Ese loco Porque de pana Le mete ahí Hay muchos traperos argentinos Que no ha reaccionado Que ni los conozco Pero en verdad Que le meten mucho Mucho, mucho En verdad yo nomás conocía A Duke Ikea ¿Quién más? ¿Quién más? A Tureno No conozco mucho De verdad Bueno, si mi gente No sé si le respondió Faraón O como ya dije anteriormente Que quizás Ya tenía este tema grabado Y solamente lo soltó Y ya Esperaremos más Una tiradera A ver si hace Como hizo él Como hizo el faraón Que le tiró de una Y si mi gente Comenten allá abajo Que más temas Quiere que reaccione O si quiere que sigamos Con la polémica De Saramaya Ahí con el faraón Si ustedes saben De otra tiradera Comentenmela ahí De algo que me haya perdido Gente no olviden Suscribirse Suscríbanse Y denle a la campanita Ahí para que les notifiquen Mis videos Locos Que tengo los suscriptores Y no les notifican No sé qué pasa con YouTube Y bueno mi gente Nos vemos Hasta un próximo Video Reacción Video